Música 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 Que hiciste ahora wey? Su culpa me agarraron los policías me ponen una buena patada wey Que te va bien wey Ya no va a ver soñadores tour No Yo no voy a ir valentín Un evento total para total éxito Vamos a pedirle de favorcito a la gente que esta aqui abajo Música 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 Por eso estoy tranquilo, mi amor no ya va a llegar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que no haría? ¿Qué significa la razón para seguir?